¡Muy buenas a todos chicos! Soy el Corona Gamer y hoy vamos a seguir con Crusader King 3 en esta temporada tan complicada. Bueno ya habíamos conseguido, hemos conseguido la verdad, hemos conseguido un objetivo muy importante, muy importante que era Pijiti y la verdad es que bueno se nos antoja que posiblemente si las cosas se nos tercian bastante bien y las cosas van bien podríamos empezar a declarar una guerra contra nuestro antiguo señor por unas tierras. Así que vamos a ver, vamos a ver si eso es posible, a ver si eso lo podemos hacer realidad en esta, en este capítulo. Venga vamos a continuar, vamos a mirar estos mensajillos de que son, a ver, va a salir poderoso, vale, puedes declarar la guerra, vale, puedo crear reino, ojo, sí, con 500 de oro, vale. Ser rey es una prioridad también, ser rey es una prioridad. A ver este, puedo nombrar un tutor para esta persona, por lo cual voy a ser yo. Pocos caballeros, ya lo sé, a ver si también, es que aquí también tengo un problemilla, problemilla, con el tema del estrés, que sigo estando bastante estresadillo, vale. A ver si tenemos algún amigo, amigos, mis amigos me pueden quitar un poquito de estrés. Es que no sé, esto, lo del tema de la religión, debate literaria, debate literarista, esto nunca lo he hecho, no, 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 nunca lo he hecho. Bueno, un día de estos lo tengo que probar, pero lo que pasa es que también me da un poquito de miedo, me da un poquito de miedo. Este es mi amigo, bueno, mi amigo que dentro de poco va a ser mi enemigo, ¿sabes? Porque si le quito ese territorio va a ser más bien mi enemigo. Pues mira, te vas a quedar con lo de impaciente, pero es porque el estrés es que lo tengo que administrar de alguna manera. Y el estrés también me lo puedo quitar haciendo un banquete, por ejemplo, ¿no? Ah, no, 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 no perderás estrés por tu carácter tímido, peor todavía, vale. Pues lo único que me falta es el tema también de la cacería, pero también teniendo en cuenta que queremos ahorrar para crear el reino, también es un problema. Ah, por cierto, no teníamos un problema también aquí en el tema de que lo tenemos que hacer por antigüedad. Y esta mujer sería empezar a caerle mejor. No, 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 no. A ver. No, envía regalo tampoco, no. No estoy tampoco tan desesperado. Quiero... Eh... Estás intrigando ya. ¿Y por qué no puedo ir? ¿Por qué no me dejas a mí...? Por ejemplo... Ah, vale. Ah, por... Ah, pa... Vale, vale, vale. Vale. Que justo, justo es a esta persona a la que le estoy intentando caer bien. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo todo. A ver. Aquí en IHITI, en IHITI podemos... Es que no puedo... Es que no quiero gastar dinero. Es que no quiero gastar dinero. Quiero ahorrar dinero. Quiero ahorrar dinero. Y quiero, en todo caso, aumentar mis posibilidades de ganar más dinero todavía. Con más territorio. Y esto es que son siete años. La verdad es que es el asesinato más largo del mundo, ¿no? Estos me dan miedo. Estos están en guerra con alguien, entonces, ¿no? A ver. ¿Por qué están viniendo aquí? A ver. Estos son... Estos son los peligrosillos, ¿vale? Estos son los que están aquí. Que estos tienen que estar en guerra. Están en guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién están en guerra? ¿Y por qué? ¿Y por qué mandan barcos por aquí abajo? Están luchando por este territorio. Bueno, pues ya está. Ah, una guerra santa. Ojo, aparte, ¿eh? Una guerra santa están haciendo. Se me conoce por mi consagración a la fe. Ahora soy un sirviente de voto. A ver. Uy. ¿Y esto? ¿Esto también están en guerra o qué? ¿Esto? ¿Esto dónde están? ¿Esto no tienen la capital? Ah, ahora sí. 6.000, no. Son muy poderosos estos. Estos son los que se han quedado un poquito en las chustas, ¿eh? Que con 4.000... Que tenemos... Tienen 4.800... 4.000 más 1.000, pues son 5.000. Nosotros tenemos 5.300. Es que no tenemos suficiente diferencia. Sí que tendríamos diferencias si, por ejemplo, fueran simplemente esos 3.800 al final. Y me gustaría muchísimo que solamente fuera eso. De verdad. Que lo que pasa es que si empiezo a atacar... Que no, 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 no. Y este hombre, este hombre... Este hombre es imposible atacarlo por la amistad que tiene. ¿Y estos de aquí? 6.000, no. Tampoco. Están fuertes. Están... Están... Están la gente... Uy, este es fuerte. Este es débil. Este es carne de... Este es carne de... Carne de presidio. La verdad es que también podríamos... Es que lo que pasa es que... En cuanto nosotros empecemos aquí... A lo mejor, pues eso... Pues hacer una invención de derechos en esta zona... Ya seguro que tendría aliados... Que estarían más fuertes y demás. A ver, este también... Este también está débil. Débil con... No, no está débil. No, porque tiene unos aliados muy poderosos. Pero eso sí, estás en la miseria, tío. Estás en la chustis. Tú te vas a morir, eh. Con 55 años y con esa malnutrición que llevas, tío. Vamos a ver. Orden imprudente. Mi prerot Marlar... Parece muy preocupada cuando viene a verme. Se ha hecho público que estoy investigando... La existencia de unos derechos... Justos y legítimos... Para vos sobre... Basta decir que a muchos de vuestros vasallos... Le molesta que su rajá haga eso... Haga caso omiso a su lealtad... Y actúe contra ellos... Sí, sí. Ganas invención de derechos... Vale, vale, vale. Uy, no, tío. Va, vale. Vale, vale. Ya ha pasado. Lo que pasa es que ahora a mis vasallos... Pues les caigo peor, ¿verdad? Sí. Joder. Pero bueno, ¿eh? ¿Qué quieres que yo haga, tío? Si es que... Estoy haciendo exactamente lo mismo que me han hecho a mí... Este cabrón. Entonces estoy copiando la fórmula. Estoy intentando copiar la fórmula. Estoy intentando copiar la fórmula. ¿Cuánto falta para el asesinato? Cuatro años. Venga. Es que no pasa el tiempo, ¿eh? No pasa el tiempo. A ver, esto por aquí. Estos por aquí están... También muy bien. Estos están por aquí muy bien. Por aquí están muy bien. Por aquí... Estos están más jodidos. Uy, qué guapas. Por favor. Qué preciosidad. Qué mujer más bella. Esta no es que sea feucha, ¿no? Es que es horrorosa. Madre mía. Sí, sí. No sé cómo lo hacen en el juego, pero sí. Lo consiguen... Consiguen ponerla horrorosa de verdad, ¿sabes? Hoy mayoría de edad de rosa. Pero, tío. Esta también me ha salido a mí feuchilla, ¿no? Esta también me ha salido a mí feuchilla, ¿sí? Con su mayoría de edad terminan las clases que le daban a rosa. Con la tutora adecuada que siempre mostró poca inclinación natural hacia la guerra. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy correcta, muy correcta. Esta es mi hija, ¿no? Esta es mi hija rosa. La cual no está comprometida con nadie. Vamos a buscarnos una alianza. Uf. Tu cuñao, no. A ver, estos de aquí. Tres mil. ¿Y dónde estáis? Muy lejos. Es que estén muy lejos para poder ayudarme, tío. No sé por qué. Mi administrador. Esto no lo he visto yo cerca por aquí. Entonces, de estos seguro que no están cerca. Bueno, a ver, puede ser que sea un... Algo cercano también puede ser. A ver. Nada. Lejano también. Nada. Esto de aquí. Dos mil y pico. Nada. Todo lejos, tío. No hay nada cerca. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo... Mis aliados, ¿cuáles son? Son tres. Son... Son estos de aquí. Que son seis mil. Estos de aquí. Que estos son los de aquí abajo. ¿Vale? Y estos de aquí. Estos son los que estaban lejos, ¿no? Estos son los que estaban a tomar por culo de arriba. Vale, vale, vale. Pues vamos a ver si podemos hacernos un aliado más cerca. A ver. Hemos dicho que tenemos a este. ¿No? Sí. ¿Y qué pasaría si no? Si quisiéramos a alguien como este. Con su hijo, ¿no? No. A ver. Hija. Hija. Hijo. Hijo. Pero ya está casado. Ya está casado. A ver. Entonces, por aquí. Aparte, son un reino que posiblemente no vaya a querer nada con nosotros. Entonces. También tenemos que buscar cosas más, 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 más aceptables, ¿vale? Un ducado, por ejemplo. Este que está cerquita, ¿vale? Y que tiene, pues eso, pues bueno, pues tiene un número de 3.000. Yo creo que da. El problema es que tengo una hija y su único hijo ya está casada. Pero es con una tía que está feucha, está desfigurada. No quisieras tú, no quisieras tú, no quisieras tú estar, por ejemplo, con una persona como mi hija, que es feucha, pero por lo menos no está enmascarada. No, 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 no quieres, no. Y alguno de estos, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una cosa por ahí interesante. A ver, decimos que este va a ser su heredero principal. Por lo cual, uno de sus dos hijos, este ya está emparentado. Y este, también, tío, también con otra feucha, tío, de, 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 tío, de verdad que no, 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 no interesaría tener. A ver, vale, estos no, estos 1.400 tampoco, me quiero ir yo tan abajo. A ver esto. Un hijo, ah, ya está comprometido, tío, pero tío, ¿a qué edad los comprometes tú? A la misma edad que yo quiero compromete a los míos, para qué cojones me quejo. A ver, ¿y estos independentistas aquí qué hacen? ¿Esto de verdad que es un estado independentista que está aguantando? Con 1.700. Y con un aliado de 200. Chicos, no sé cómo lo estás haciendo, pero mis felicitaciones, de verdad. Yo también estoy haciéndolo por mi parte. Y cuesta mucho, te entiendo muchísimo. A ver, es que estos son los únicos que más o menos me interesan. Esto, en todo caso, este reino, este reino que no puede ser reino. Y si me alío con estos. A ver si tiene un hijo por aquí que esté solterito. A ver, este no, esto no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 hijos que tiene son hembra, hembra, macho, casado. Esto es una hembra, ¿no? Pero no sé por qué pone ahí hija. Hembra, hembra. Tío. Y contigo mismo, es decir, en plan. Mi hija Rosa, por ejemplo, contigo. Él aceptaría. ¿Aceptaría? Mira, pues, mira, lo vamos a aceptar. Porque es un aliado, al fin de cuentas. Es un aliado. Control bajo en pity. Ostras, tío. Se nos ha olvidado una de las cosas más importantes del mundo, tío. Anda, ¿qué? Anda, ¿qué? Anda, ¿qué? Anda, ¿qué? Joder, tío. Anda, ¿qué? ¿Cómo se nota que ya lleva un tiempo desconectadillo, eh? Vamos a subir un poquito el volumen. ¿Un agente se une a la conjura? Perfecto. ¿Cómo va la conjura? 35% de probabilidades. Y seguimos estando en 4 años. Venga, seguimos. Bien, administrador. Desbloqueamos ser administrador. Por lo cual vamos a ganar más dinero. Muy bien. 44. 44. 44. 44. Este soy yo. Rajamita. ¿Y esto qué pasa? Que tengo un secreto de desviación. Estoy descubriendo que mi mujer es una desviada. Yo también lo que yo quiero hacer es, dentro de poco, a ver, en el 1075, dentro de un año, dentro de un año, también tengo que cambiar la ley. Porque ya hemos ganado, ¿no? También. Sí, 28. Vale, perfecto. Vale. Ya lo único que me falta es poner la... Vale, dice, mientras viajo por él, en la llanura de Tignas de Pity, encuentro un puesto de aspecto improvisado al lado del camino. Cuando me detengo a echar un vistazo a un campesino llamado Kitty, entra en acción tratando de convencerme de que compre una de las pequeñas tallas que tiene a la venta. Las hago a mano, mi señor. Cada una me lleva horas de trabajo. Pues... Es que no quiero gastar dinero, ¿vale? Es que el dinero es vital para mí ahora mismo. De hecho, a ver, con esos 500... Espérate. Que con esos 500... Ya podemos crear el reino. Y eso no me lo voy a perder. Vale. Vale. Señores. Señoras. Y... Señores. Es que no tenía ni idea de que ya habíamos conseguido el dinero, ¿sabes? Pero... Actualmente, anuncio de que, al final, ya somos reyes. Trabajando muchísimo, ¿sabes? Ha costado muchísimo, pero al fin somos... Reyes. El nature reino se llama. Bueno, pues ya está. La corte, lancano. Como Maharajá tenéis nuevos deberes y responsabilidades. Ahora se espera que celebréis audiencia con regularidad, solucionando la disputa del señorío y dejando que vuestros cortesanos formen parte de vuestras rutinas diarias. Samantha, tiburón de rojana, me mira con severidad, casi como si me sermoneara. Tal vez... Hay hasta algo de orgullo en su mirada. Samantha, tiburón de rojana, empieza a desplegar un hermoso estandarte que porta el emblema de la casa nature. Una de las formas en que el mundo jugará ahora vuestro reinado es por cómo lo adornáis y cuidáis vuestra corte real. Me he tomado la libertad de mandar a hacer esto como regalo para señalar el inicio de vuestro mandato real. Que contemplen su nuevo Maharaja. Otro asunto... No, venga, que sí, hombre. ¡Oh, qué sitio más chulo, tío! ¡Me gusta! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho este suelo de maderita, tío. Me gusta mucho. A ver, vamos a ver qué es lo que realmente tenemos, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que sí que merecería la pena... A ver, estos son los estandartes, ¿no? Prestigio y renombre. Vamos a poner aquí nuestro estandarte. Vale. Nuestro... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito nuestro estandarte aquí, eh! Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho. Luego no tenemos más... Luego no tenemos más cositas, ¿vale? Pero bueno, pero poco a poco iremos consiguiéndolas. Corte administrativa o corte erudita. Tiempo de construcción de los edificios. Coste de construcción, efectividad al promover, aceptación cultural, crecimiento del desarrollo, contribución de los impuestos, ¿vale? Y corte erudita, dice, llegarán a la corte personajes inspirados con más frecuencia. Opinión de cortesano, invitado, más 15. Experiencia del estilo de vida... ¿Experiencia de qué? Ah, pero de la vida que yo elija, ¿no? Supongo. No, pues me quedo con la administrativa, ¿eh? Porque aparte el dinero va a ser importante si queremos mantener esto. Porque... Idioma cingarés, sí, eso es seguro. A ver. Más que nada, porque si luego nosotros queremos... A ver, bloqueadas durante 12 meses. Vale, es que parece ser que no podemos hacer nada, ¿no? Ah, no, no, no. A ver, una vez aplicadas las comodidades modificadas estarán bloqueadas durante 12 meses. Vale. Vale. Novo coste 0,40. Y ahora mismo 0,20. Ah, mira, la comida, la comida sí está mejorada. Muy poquito de sirvientes, alojamientos. Moda. Nos dan más prestigio. Al final el prestigio es importante, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo. Sí, sí. Lo aplicamos. A ver, has cambiado las comodidades de tu corte. Vale, perfecto. Ya tenemos de mínimo, tenemos un nivel de grandeza, creo. Muy bien. Muy bien. Oye, ¿no te cansas? ¿No te cansas de estar así, tío? ¡Ya somos reyes! ¡Somos reyes! ¡Somos reyes! Mi gloria es conocida por todo el mundo, ya verás, tío. Qué bien. No sabéis cómo me alegra a mí esto. No me puedo entretener en eso. Lo siento. A ver, 5.400. También hemos aumentado un poquito todo esto. ¿Cómo va esto dos años ya? Ahora me empiezan a venir aquí gente interesante. A ver. Gana respeto. Vale, me parece muy bien. Después, ¿qué más? Médico de la corte. Nada. Anticuario. Para eso nada. Tampoco. Aprender idioma. Tampoco. Catador. Tampoco. Señor de los caballos. Tampoco. Jefe de cacería. A ver, dice... Grandeza de la corte más 0.2 más 0.1 dependiendo de la actitud. Dependiendo de la actitud. Arquitecto real. Gran limosnero. No. Senescal. Esto puede ser bueno por el tema del crecimiento del control más 0.5 o 0.1 a 0.5 según la actitud del Senescal. Copero. Copero. Bufón de la corte. Dice... Esto... Que alivia el estrés. Me hace falta. Media mala mala horrible. Nada. Mi esposa va a ser la bufona, tío. Opinión de Maharaja. ¿Por qué? Pero... ¿Nos podemos empezar a llevar mal? ¿A llevar mal por eso, cariño mío? ¿No quieres ser la bufona de la corte? Es que... Ay, está embarazada, tío. Es que el resto es horrible, malo y demás, tío. Yo quiero a alguien de que me pueda... Me pueda bajar. Ah. Sí, sí. Va a ser mi esposa. Mi esposa va a ser. O ha dado a la hija... Esta es mi esposa, por supuesto. Y bufón de la corte, ya. Oficial. Y, eh, pues... Eh... Jasmine. Venga, Jasmine. Consejo real. Sí, ya lo sé. Pero es que ahora mismo es que tampoco nos vamos a poner ahora a solucionar problemas. A ver, mi conjura está cerca de dar sus frutos. Y es esencial que la comunicación sea rápida. Tengo una paloma especialmente lista que más agradable podría utilizar para enviarme mensajes urgentes. A ya, fa, fa, ja, si fuera necesario. Pero... ¿Cómo meto a la paloma en el castillo? Digo, un adiestrador local. Gastamos dinero. ¿Qué podemos? 70%. Y no pasa nada. Venga, pues vamos a intentarlo, ¿vale? El regalo llega. El regalo llega. Muy bien. Muy bien, muy bien. 54%. 54% de que ocurra. Acunado por la enfermedad. No me digas, tío. Jasmine está enferma. Ay, por feo. A ver, aquí ya tenemos a una persona que ya está descontenta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es de esperar. Una sana rivalidad entre luchadores acérrimos. Pero la creciente discordia entre la tatatatata está agriando el ambiente en la corte. Se considera que Senanet es más hábil, pero Senanet no está de acuerdo con esa afirmación. En medio de una audiencia, este interrumpe en mi salón del trono y agarrando la empuñadura de su espada, grita, Sena... Senarat. Senarat. Solo uno de nosotros puede decir que es el Shower más diestro. No, por favor, no matéis entre vosotros. Sabes que estamos aquí... Estamos jodidos. Vale. Quitarle la espada y darle armas de entrenamiento. Y aquí todo el mundo se queda más contento porque ganan prestigio. Ganan también herido. Vale. Para. Pero por lo menos ahí están entrenándose. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento, muy contento. Sí, señor. ¿Qué más tenemos nosotros? ¿Cuánto falta? A ver, también teníamos... Mi consejero ha muerto. Espérate, vamos a ver. Esto del consejero, un mariscal, tío. Bueno, este es bueno. Este es bueno. Venga. Este es bueno. Pero podrían ser mejores, ¿eh? Vamos a ver si aquí... No, es que no puedo, tío. Estoy estresado y no puedo contratar a nadie, tío. Estoy estresado y no puedo contratar a nadie. Estos son 17 meses. Y esto ya se supone que ya dentro de... ¿Cuánto, tío? ¿Cuánto falta? El 26 de octubre del 75, ¿no? Si al final, ya verás tú que al final... Esto también va a costar dinero. ¡Ay, Dios mío! Es que lo que pasa es que tenemos aquí una mierda de... 10. 23. Este es el mejor de todos. Este es el que no me daba a dar problemas. Un 10. Conjura hostil. Desbaratada. Y aquí es que dice... Tiene dos cosas positivas y tres negativas. Es que hace falta... Hace falta pillar gente un pelín mejor, ¿eh? Más competente. Necesitamos a gente más competente. Y a ti nadie te declara la guerra. Y ya tienen 4.000, ¿eh? Ya tienen 4.000. Nosotros, hombre, también por nuestra parte... También podríamos hacer una cosa. Podríamos aumentar el tamaño de... Ah, bueno. Que lo que cuesta es... Vale, vale. Es que, tío, es que estoy todavía con la mentalidad... De... Anterior. Vale, vale. No, no, no. Onagros. Tenemos dos. Jinetes ligeros. Ah, bueno. Y ya también podemos reclutar... Mierda. Me he equivocado. Disolver el ejército. Eh... Cachis. Tío, a ver. Que quiero crear un nuevo regimiento. Elefantes de guerra, tío. Esto sería bestial. Jinetes acorazados. También bestiales, ¿no, tío? A ver. A ver, en llanura y en tierra sálida, guay. Pero luego en todo lo demás... Dicen que son peores. Ah... Piqueros. No tenemos piqueros. Y los piqueros, ¿qué tal? Los piqueros, ¿qué tal están? Dicen que están bastante bien, ¿no? Sí. Pues piqueros, van a ser piqueros. Piqueros, esto los vamos a aumentar. ¿Y dónde están los piqueros, tío? Que no los veo. Estos son los piqueros. Vale, vale. Hemos mejorado, sí, a los piqueros. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues entonces vamos a tener más ejército todavía. Muy bien. A ver, ganado brioso. Muy bien. Eh... Ganó 100 días. Sí, 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 sí. El dinero lo hemos ganado. Sí, señor. No ha salido gratis. A ver, adelante. Vale, sí. Sí, 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 sí. No quiero ganar estrés, tío. Uf. Ah, no, el festín. Faltan 103. Pero ¿cuánto me va a pedir a mí por esto? 200. 200 me vas a pedir por sacar esto. Bueno, el caso es que esto ya puede ser nuestro. Esto también es nuestro por ley. Muy bien. No tienen más aliados. Uf, qué ganas tengo, tío. Tengo muchísimas ganas de que ocurra lo que tenga que ocurrir con... Con este reino, ¿eh? Y es que estamos a punto. Estamos a falta de que si la conjura sale bien... Que, por cierto, que también tengo que ahorrar dinero porque en 12 meses, en un año, se va a hacer la conjura y a ver si podemos invitar a alguien más, ¿no? Ah, no. Bueno, sí, a esta. A esta, ¿no? Pero esta al final se niega, ¿no? Y esta solamente nos va a mejorar un 11. Un 11. Un 11 sobre... Un 50, que es más o menos lo que teníamos. Sobre un 54, pues un 60 y 65. Bueno, mejor que nada es... Y es consciente. Es que no puedo hacer nada, tío. De verdad, quiero bajar el estrés. A la mierda, tío. A la mierda, tío. Al final esta, Yasmín, ha muerto, tío. Me caches en la mar, tío. Y nosotros ganamos aquí estrés. Ya no es tu amiga. Vale, pues ya está. Bueno, recuerda las cosas bonicas. Y luego lo del estrés. A ver qué es lo que va a pasar. A ver, confiador. Diplomacia más 1. Pérdida de estrés más 20%. Me gusta. Gana pena gestionada. Durante 5 años. Vale, bueno. No está mal. Y pérdida de estrés. No está mal. Inapetente. No. Es mejor este. Este inclusive te está dando un rasgo bueno. A ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Puede que es confiador ahora, ¿no? Es confiador. Y eso se... Eso se lleva también al tema de... De, por ejemplo, este que es un gran luchador. Por ejemplo. Si nosotros lo quisiéramos contratar. ¿Dónde está? Ay, que me hace falta... Joder, tío. A ver, y este, por ejemplo... Que me dice que sí. No, porque soy tímido, tío. No, pero no me... No me... No me termina de convencer, ¿no? Lástima. Lástima. Esto, ¿cómo vamos? Mal. Bueno, no, ya está... Ya está a punto, ¿eh? Ya está a punto. ¿Y esto? 21 meses. ¿Has retrasado todo esto o qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? 20 meses. ¿Por qué? Ah, y este es mejor, tío. Este es mejor. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, a ver, esto. También vamos a promover la ley. Sucesión. Vale, esta la rechaza. Por lo cual a este hay que influirle. Para llevarnos bien con él. Joder, no podemos hacer nada, tío. Estoy, estoy quieto y yo quiero, yo quiero pelearme con alguien, tío. Pero es que lo que pasa es que también muchas veces este juego es que, a ver, tomad oro y que se os oiga bien. No vale la pena, lo vamos a conseguir 100% seguro. ¿Para qué vamos a gastar dinero? El dinero se nos hace más, más necesario en otro asunto. Tío, quiero, quiero, quiero decir que me siento rey de todo esto, bastante, bastante, bastante humilde, tío. Yo quiero más territorio. Yo quiero que estos mueran. Yo quiero que estos sufran. Vale, vamos a ver. Administrador ya lo tenemos. Vale. Esto de arquitecto, lo que pasa es que no se me, no se me, límite del dominio más dos. No. Puedes exigir pagos por anzuelos. Eso no está mal. Contribución del impuesto del vasallo. Vale, vale, vamos a ir por aquí. Especulador de la guerra. Vale. Todo es interesante, ¿sabes? Todo el rato por aquí es... No. Gano, gano experiencia. A ver, puedo. A mi mujer ya le caigo mejor. ¿Por qué no me haces un chistecillo, mujer mía, y se me quita un poquito el estrés? Puedo exigir pagos, vale. Tío, no me jodas. Porque soy generoso también. Joder, tío. No me van a permitir hacer nada, tío. Esto te lo digo yo. Muy pocos cónyuges. ¿Nos vamos a buscar una mujer más? Es que no quiero tantos hijos, ¿eh? Cónyuges secundarios. Y eso me afecta mucho, ¿no? Al prestigio posiblemente, ¿no? No. No, tampoco. No. No me está afectando. A ver, a lo mejor aquí. Muy poquitos cónyuges, sí. Pero bueno, lo que viene siendo la piedad ahora mismo me da un poquito igual, ¿no? Entonces me da igual. Me importa mejor más no tener más hijos. Porque el tema de la sucesión, ¿cómo vamos? ¿Perdemos dos títulos? Bueno, ya no perdemos nada, ¿no? Porque ya somos rayas. Pero bueno. Pero ya por lo menos iremos cambiando lo de la antigüedad. De camino a primogenitura. De camino a la primogenitura. ¿Cuánto falta aquí? Es que no me puedo despistar. 21 meses. ¡Qué lento va esto! 20 meses. Va muy lento. Va muy lento. A ver, dice... Como recibía la visita de dama y caballero también. Mi señor, decidme quién es la persona más digna. Vale. Ganamos más 10. Y gasto 75. No está mal. Y estamos bien. Vamos bien de ahora mismo. Pues mira. Aprovechamos. Y ya nos llevamos mejor con esa persona que al final es... Chuparle las narizotas hasta que lo apruebe. ¿Vale? Le falta un poquito. 4.200. Madre mía. No. No me hagas esto, tío. No te pongas fuerte tú también. No te hagas tú fuerte. Tú te tienes que hacer débil. Muy débil. A ver. ¿Qué más? Estos que son nuestros aliados. Pero estos no nos van a ayudar para nada. 20 meses. Es que va muy lento, tío. Es que hemos tenido que esperar 7 años para un asesinato. En el cual solamente tenemos el 50%. Me parece tan poco. Me parece esperar tantísimo para tan poco, tío. A nivel de grandeza más 2. Muy bien, muy bien. Hombre, pues mira. Sí que podemos celebrar una corte, ¿eh? Para ver cómo va. Ah, que ya lo hemos visto en otros capítulos, ¿no? Pero venga. Coste 100. Y suceden cosillas. Vale, venga. Vamos a ver. Sentados del trono, hago un gesto a los guardias para que abran las puertas del salón. Entra un torrente de personas. Algunas se alinean ante el trono. Mientras que otros se apartan para simplemente observar el evento. Pasados unos instantes, todos se quedan quietos en la cámara y vuelven el rostro hacia mí, expectantes. Ante mi encuentro, tres solicitudes alineados en una fila ordenada a la espera de que los llamen. Hago un gesto para que se acerque el primero. Oh, un par de bellas senellas y senvacajalas. Vale, un caso insólito ha llegado a mi corte. Dos mujeres afirman que un bebé es suyo. Lo partiremos por la mitad, no te preocupes. Y cada uno que se lleve el suyo. Ninguno de los habitantes del pueblo pueden presentarse como testigo. Ya que dicen que es como si el niño hubiera aparecido de la nada. Nadie sabe que las mujeres estaban embarazadas o querían adoptar o nada. El misterio ha cautivado a la gente. Y aunque quizás nunca sepamos cómo sucedió esto, debo de resolver este enigma. ¿Qué decisión debo de tomar para el futuro de este chico? La mujer más joven ya que vivirá más tiempo. Con la edad viene la experiencia. La mujer mayor criará al chico. Yo criaré al chico como si fuese mío. Y aquí todo el mundo... Jodido, ¿no? Venga, entonces la más joven dice... Se considera como la madre, gana más. Y luego la otra pierde 20.000. El caso es lo mismo, pero al contrario. Y dice, todo vasallo feudal pierde sobre ti durante 10 años. Todo cónyuge o concubina del sexo opuesto pierde 80 de opinión. Esto es que no. Y entonces, la más joven o la más... Tiene 30... A ver... 24 años... 24 años y 38 años. Si lo estamos dejando un poquito con el tema de la edad... Yo creo... Yo creo que... Vamos a dejárselo a la que tiene más edad. ¿Vale? Ahora, listo. Entre los suplicantes, Sena, de quien yo pensaba que estaba en arresto domiciliario, aparece ante mi trono. Mi señor, la comida que se sirve en mis aposentos carcelarios es de peor calidad que la mayoría que servía a los invitados distintivos. O es lo mejor que pueden hacer vuestros cocineros. A partir de ahora, quisiera trufas al horno para cenar. Una mierda. A ver, si estás en arresto... Arresto... Arresto domiciliario es porque no te lo mereces, ¿vale? A ver, Mita, mi showber entra sin aire en el salón. Disculpadme, mi señor. Estaba vigilando a Sena, pero se mostró tan encantador que me engañó para que lo dejase salir. A ver... Chef, preparar para él la mejor comida que haya visto en esta tierra. Vale, el arresto significa dignidad. Que den una vuelta por las tierras. Mita, no es digno de ser... Este es Mita, no, este es Sena. Mita es el Schubert, ¿vale? Vale, quienes estén bajo el arresto domiciliario podrán salir de sus aposentos bajo vigilancia. Toda persona compasiva de tu corte gana, ¿vale? Todos los prisioneros de arresto... Es que no tengo demasiados, pero... Venga, anda, esto mismo. Uno de mis guardias se acerca, arrastrando tras él a mi invitado encadenado. Atrapea cuando enviaba información confidencial a espías extranjeros de qué hacemos con él. Este es mi invitado. Uno de mis guardias se acerca, arrastrando tras él a mi invitado, Mark Stein. Atrapea, Mark Stein, que es este. Que le corta en la cabeza. Pero bueno, y por... A ver... Digo, gano 40 de estrés porque soy generoso. Ya. Te perdono por esta vez, que no se vuelva... Es que, tío, es que lo del estrés tampoco me gusta a mí, tío. Vaya mierda, tío. Vaya mierda de celebración de corte más mierdosa que me va a dar más problemas que beneficios, tío. Me va a dar más problemas que beneficios. ¿Y esto cuánto falta? Si es que siguen los 20 meses. Si es que esto no baja. Ya sé que he tenido el juego parado, pero es que esto no baja. Muy bien. Yo que me alegro. Tío. Joder, tío. Que... Quiero, 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 quiero invitarnos, tío. Quiero invitarlos. Festín. Cacería. Pero es que yo ya también tengo... Yo es que ya tengo 55 años. Es que una cacería significaría... Significaría la muerte, tío. Que es lo malo, tío. Y no quiero. No quiero. Es que me tengo que aguantar, tío. ¿Por qué? ¿Por qué mi puta mujer no me hace un chiste, tío? Y me baja a mí el estrés. ¿Por qué no hace que me baje el estrés? Ahora, de 20 hemos pasado 10, tío. No me lo explico. No sé el por qué. Tío, vamos a ver. No. Pero vamos a ver. No faltaba, no faltaba, no faltaba. No, no. Vamos a ver. Que quería yo invitar a alguien, tío. Pero no me puedes decir que faltaban 20 meses, de repente 10 y ahora ya me sale. No me puedes decir eso, tío. Ahora solamente me quedo con el 53%. Tiempo estimado, 3 años. Anda ya, hombre. Se descubre la conjura. Joder, tío. ¿Qué hacemos? Es que han tardado una barbaridad. Yo por lo menos quería invitar a este que me hubiese dado un 70 y algo por ciento. Casi un 80, tío. No me jodas. Que has bajado, que has quitado, que has quitado todo el tiempo. Oh, delante de todas mis narices. Anda que han matado a Ikuni 53% y el resto es que me descubran, tío. Joder, tío. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentarlo. No, es que no lo sé, tío. Venga, vamos a intentarlo. Que polla. Venga, baja. ¡Ay, qué bien! En aguas turbulentas. Por el frío abrazo del mar. Por el frío. La flecha en llamas disparada por mi agente trazó un rastro de fuego a través del puerto. Y escasos momentos después, después el bote entero estaba en llamas. Todos los pasajeros acabaron en el agua. Y la ropa de calidad pesa tanto cuando se moja. Por desgracia, no se encontró al arquero. ¡Qué horror! ¡Qué mal! ¡Qué tragedia! ¡Ay, me cago en la puta! Ahora tiene... Ahora tiene un aliado, tío. Y eso ya es el potente, tío. ¿Veis, tío, por qué? ¡Dios mío! ¡Dios mío! No me lo puedo perder. Que te iba ya a declarar la guerra. Que lo tenía ya decidido. Y aparte que no entiendo por qué esto... No entiendo, tío. Y aparte debería de haberse eliminado... Vale, la alianza ya se ha... Tío, pero ahora que justo hemos terminado. Con una maldita alianza sale otra, tío. De verdad, ¿eh? Y encima más poderosa. ¡Joder, tío! Mira. Vamos a conspirar para que tú te mueras, tío. Ah. Asesinato. 21%. Ya veremos. A ver qué es lo que pasa. Tres años. 29. Vale. A ver, esto de aquí... 21%. 21%. Venga. Joder, tío. Joder, tío. Qué suerte. Qué suerte la mía. Aparte, ¿este es nuestro propio aliado también o no? Sí, es nuestro propio aliado también, tío. No me jodas, tío. Es nuestro propio aliado. A ver. Si es verdad una cosa. Que es que podríamos intentar... Podríamos intentar... Eh... Podríamos intentarlo. Podríamos declararle la guerra... Y automáticamente pedirle a nuestros aliados... Que... Que vengan con nosotros. Por lo cual... No pueden... Ofrecérselo a ellos. Por lo cual estarían solos. Podríamos jugárnosla. Pero es que el problema es que como me salga mal la jugada... Es que van a ser 9.000 frente a... Que no puedo. Esto me costaría... Solamente 84. Y tomar ducado de Yure. Ducado. Tomar un ducado, no, hombre. Uf. Uf, tío. Quedarme con todo esto. Esto sería... Esto sería... Esto sería... Interesante. Esto sería interesante. Quedarme con este pedacillo, eh. Tío, vamos a intentarlo. Yo creo... Yo creo... Mira... Mira... Es que yo no lo sé. Es que no sé qué hacer. Es que como me salgan mal las jugadas... Es que me voy a deprimir tantísimo, tío. Mirad... Que salga el sol por antequera, ¿vale? Vamos a intentarlo. Sí, con dos huevos, tío. Venga... Para, 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 para. Que lo importante son estos minutos... En los que puedo llamar a mi aliado, ¿vale? Y que sepamos que tenemos que llamar... A un aliado en específico... Que es a este. Que es el... El del Bargui Reino, ¿vale? El del Bargui... Del Bargui Reino. Este, este se... No aceptará. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Por qué no vas a aceptar? Acepta, 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 acepta rápido, acepta, rápido, acepta, rápido, acepta, rápido. ¡Acéptalo! Ah, bueno. Que ya se supone que te caemos mejor, ¿no? Vale, vale. No. Llamar a la guerra. ¡Luzi, por favor, no, tío! No me hagas esto. No me hagas esto, tío. No me hagas esto, tío. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cuántos tenemos los otros, tío? ¿Cuántos tienen los otros? 3.000. Y 1.400, tío. Y encima, espérate. Este no se va a unir. Tenemos problemas muy serios. Tenemos problemas muy serios. Porque ya te digo yo... Que este hombre... Este hombre no nos petardea el culín, tío. Este hombre nos va a petardear el culín. Necesito que te vengas conmigo, tío. Por favor, te lo imploro. Por favor, te lo imploro. Por favor. No puede ser, tío. ¿Por qué no lo he mirado antes? Vamos a intentar hacer una guerra de lámparo, tío. Ya se ha unido. Ya se ha unido nuestro enemigo, tío. Madre mía, no. Madre mía. ¿Qué pasa aquí? 200... 200 bajas, dice. Madre mía, tío. Esto pinta mal. Esto pinta muy mal. 7.000 frente a 10.000. Esto pinta muy mal. Encima con problemas económicos, ¿no? Anda. Vamos a ver. Espérate. Para, para. Nosotros también vamos a intentar aprovechar aquí el tema de alianzas. Este, ¿dónde está? Esta es una compañía mercenaria, ¿no? Madre mía, tío. Qué cagada. Tío, espérate. A ver. No tengo, no tenemos por aquí, por ejemplo, a este de aquí. A estos de aquí. No, no le interesaría. Por ejemplo, esta. ¿Conceptar un matrimonio con mi hijo, por ejemplo? Dice que no. ¿Con mi hijo? Mi nieto, no. Tiene que ser con algún hijo. Tu nieto, tu hijo y pupilo. Pero vamos a ver. Ya te he dicho. Con esta. Esta. Conceder matrimonio con lo que viene siendo. Porque esta es una tía, ¿no? Sí. Con mi hijo y pupilo. Dice que no. ¿Por qué? Dice que no, pero es por poco, ¿no? Dice que tenemos demasiadas alianzas, ¿vale? Dice, opinión. Opinión de Maharajá sobre Clavel Nature. Vale. Nivel de esplendor. Opinión sobre tú. Opinión sobre tú. Que eso se puede solucionar. Pero será suficiente la solución para que... Que no, que no. Que la hemos cagado, tío. Que no. Que la hemos cagado. Que la hemos cagado, tío. Que la hemos cagado. Que la hemos cagado. Que la hemos cagado. Y que no quiero cagarla. Que yo quiero mío. Yo quiero, yo quiero tener a esto, tío. Yo de verdad que yo quiero esto. Este ya está casado, tío. Yo necesito buscar un aliado ya. Yo necesito buscar un aliado ya. Y tú, ¿no quieres, por ejemplo, tú como tú? Es decir, a mi nieta, por ejemplo. ¿Tú? ¿No? Tampoco la quieres. Estaría creando esa alianza, ¿no? Sí. Estaríamos creando esa alianza. ¿Por qué no? 19. Opinión. Sobre tú, más 4. Sí, pero podríamos ganar. A ver si, por ejemplo, si yo te envío a ti un regalito. Dice opinión más 26. Venga, vamos a intentarlo. Es que más, ya. Si ya vamos a perder todo, tío. Concertar. Mi nieta. Con tú. Vamos a ver. Si lo acepta, tío. No sé yo si debería... A ver, vámonos. Que vamos, estamos perdiendo hombres, tío, encima. Dice que sí. Vale. Entonces vamos a hacer una cosita. Párate. Llamarla a la guerra. Ya está a punto, tío. Con esto, con esto, con esto ganamos. Con esto ganamos ya. Si somos inteligentes, con esto ganamos. Vale. A ellos también se les han unido 18.000, tío. No me jodas, tío. Esto está, esto se ha puesto, esto se ha puesto peor que una guerra mundial, tío, eh. ¿Qué, qué, qué, qué cosa más tonta? ¿Qué cosa más tonta? Vamos a intentar ir a por la capital de esto. Vale, tenemos ahora que buscar otro aliado más, tío. ¿Qué? ¿Tú estás pillada? Tengo alguna... Este... Es que este... Esta ya no ha sido muerta. Tengo seis hijos. A ver... A ver... ¿Qué más tenemos nosotros por aquí? ¿Qué reinos hay por aquí que me puedan echar una mano, tío? Estaría este... Estaría este reino que vamos a intentarlo, a ver. Concertar un matrimonio. Conmigo. Dice que no, obviamente. Vale. Vamos a cambiarme a mí. Y vamos a poner al nieto, por ejemplo. No. ¿Otro nieto? No. A ver... Un nieto, este. Con... Es que ya no sé quién es tu hija. Coño, esta. Madre mía. ¿Hay alguno que me diría que sí? Me lo dudo mucho, ¿verdad? Son todos más o menos por el mismo 56 aproximadamente. Estos dicen que no. Estos dicen que... Que si quiero algo, que me busque algo por debajo de mis posibilidades. Como, por ejemplo, esto. A ver, si yo, por ejemplo, busco a este hombre, concertar matrimonio... Y le doy a otra nieta. A esta nieta, por ejemplo, contigo. Dice que... Ay. Dice que... Uy. ¿Este es mi administrador? No. Este es administrador. Enviar un regalo. 150. Y pierdo estrés. Vale. Ya que te caemos mejor, venga, vamos a intentarlo otra vez. Una mi nieta. Contigo mismo. Venga, por favor. Di que sí. Alianza forjada. Preparamos el juego. Vamos. Vale. Ahora, lo que vienen siendo todos mis aliados, ¿vale? Lo que yo quiero es que se reúnan en zonas en las que no haya problemas. ¿Vale? Y eso va por ti. Vale. Ahora, aquí... Vale. Esto, esto era lo que yo quería. Vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues, vosotros... Veniros también por aquí por el mar. Anda, por favor. No me seáis zopenquillos, ¿vale? Que vosotros marcáis también la diferencia, ¿eh? No hagáis tonterías. No hagáis tonterías, de verdad. Uy. Escucha. A ver, ¿cuántos estamos aquí? No hagas tonterías, por favor. No hagas tonterías. Estos son 10.000. ¿Estos quiénes son? Estos son aliados. Y estos son... 7.000. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y estos por qué hay aquí...? Ah, vale, vale, vale. Porque aquí hay 3.000, 3.000. Tú no sé dónde estás yendo. Pero... Sea donde sea, no me gusta. Y tú tienes que desaparecer. De ahí. Tenéis que desaparecer de ahí. Dejar esa zona, tío. No me jodas, tío. No me jodas. ¿Y dónde vais? ¿Dónde vais vosotros? ¿Por qué vais...? ¿Por qué estáis yendo allí? ¿Esto qué es? No me jodas, tío. Que estáis también en guerra. ¿Qué? es que dice que no vamos a ganar apuesto que sí pero pero va a ser que no y ahora ya va a ser que no vaya 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 mierda de aliados vaya mierda de todo vaya mierda de aliados vaya mierda de todo que hemos perdido todo el ejército tío que me estás contando que no me han dejado ni un puto superviviente tío no me lo puedo creer por favor por favor hacer algo por favor hacer algo es que me habéis dejado me habéis dejado vendidísimo tío de verdad me habéis dejado total y completamente vendido tío me habéis dejado total y completamente vendido tío de verdad teníamos la posibilidad tío teníamos la posibilidad de hacerlo bien y al final es que me ha fallado tío joder no me lo puedo creer la mala suerte que hemos tenido y aparte que es que luego es que aquí es que todos hemos hecho aliados no hemos hecho con un ejército de 19.000 hombres tío y al final tío se va todo a la mierda lo bueno es que estos están también haciendo el tonto a polla no puedo gastar dinero tío no puedo bueno parece ser que la capital también va a caer en la suya vale su capital va a caer su capital va a caer y ellos están haciendo ahora el tonto están haciendo el monger por lo cual guay por lo menos eso me gusta eso me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta eso que habéis hecho esto que es nada es que queríamos matar a alguien ¿no? es que yo ya no me acuerdo de que si queríamos matar a alguien o no bah que maldad si es contra el propio rey podríamos convocar aquí el ejército y reunirme con mis hombres pero cuando tengamos otra vez todas las posibilidades ¿no? de los cinco mil y pico vale todo esto bien todo esto guay vale no vamos mal del todo no vamos mal en en hombres y ellos están tienen un de gaste muy fuerte mientras que parece que nosotros no vale hay todavía alguna hay alguna probabilidad todavía de intentar luchar y de ganar porque aquí están se han vuelto aquí como en una especie de bug intentando yo creo que solventar su problema de yo que sé de pues obviamente de que se están quedando sin suministros porque es que van 19.000 de golpe ¿no? entonces se están desgastando ellos mismos y nosotros pues bueno pues nosotros seguimos aquí haciendo nuestro numerillo si vamos conquistando pues mejor sí por favor me hace falta me hace falta que ¿cuántos estáis aquí? es que somos muy pocos tío es que estamos 4.000 es que estamos aquí 4.000 ah no 5.000 no hagáis tonterías que estabais muy bien no hagáis tonterías que estabais muy bien ir conquistando ir vaya hombre me van a obligar aquí a a ver cambiamos reunimos aquí el ejército no vayamos a por ellos eh claver puede casarse espérate para 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 este es mi hijo y puede casarse espérate está todo parado no sí 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 qué miedo y esto me puede dar una alianza con 300 no y estos son de 300 300 no y este de 200 no vaya mierda de alianzas tío vaya mierda de alianzas la única alianza medio medio guapa es esta y esta es nuestra y esta es nuestra propia a ver clavel tío vamos a ver y encima con tu sobrina con tu propia sobrina tío con mi sobrina en sí vale pero no pero no 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 y no por poder de alianza ostras tío ostras tío a ver me me estás diciendo que por no perdón por poder de alianza este hombre tiene 6.000 chico cásate ya porque esto es una alianza ya alianza ahora sí que están viniendo vale con tu sobrina con tu sobrina Seguirme No, han capturado a gente, tío No me jodas No da tiempo, tío No me jodas, tío Bueno, hemos recuperado también Maldición, dice No, que nos pillan a nosotros, tío Pero cómo es posible que nos vayan a pillar Si habían terminado una batalla, tío Joder Qué suerte la nuestra, tío ¿Qué? Un canciller Del 10 Y un mariscal del 11 Madre mía, qué mal Qué mal pinta todo esto Todo esto pinta muy negro Como siempre Y esto es que pasa ¿Por qué han recuperado aquí suministros? No Ahora vienen mis aliados Por favor, ayudadme por esta zona Por favor, os lo suplico No, no, no vayáis a luchar contra ellos No merece la pena Reunamos fuerzas Reunamos fuerzas Reunamos fuerzas No, no luches No, no luches Vamos a ver Esto ya, fuera Coño No me interesa ya matarlo Abandonar La conjura Nada, aquí, nada Peleándose Aquí, estampándose Joder No vamos a conseguir eso Jamás en la vida, tío Jamás Jamás en la vida Jamás en la vida Lo vamos a conseguir Mira Esta batalla Ha sido un desastre Tío Rendirse, tío Voy a terminar aquí Con una deuda Impresionante Tío Una deuda impresionante Así son las cosas Mira, ya Así son las cosas Ya no, mi amiga Si total Nunca me han estado ayudando Te den por culo, tío Ahora estos son ricos Estos son ricos Asquerosos Vaya pedazo de alianza Que se han buscado, tío Justo en el momento En el que nosotros Podíamos hacer cosas Tío, bueno Pues ya está Vamos a dejar Vamos a dejar El episodio por terminado La verdad es que me lo había jugado Y quería que Su aliado Porque si hubiésemos llamado A todos nuestros aliados Y a todos los que hemos conseguido después Aunque ellos hubiesen hecho El pacto este De con 8000 ¿No? Hubiésemos ganado Yo creo, tío Pero, tío Aquí las cosas Es que van así Bueno, chicos Hasta la próxima Chao Yo creo que fui mal